La cosa radioactiva está, se ve ahí Y los rangers me dieron pocas chapas, hay que decir la verdad Con toda la mierda que descubrí Me decía mínimo 10.000 chapas, mínimo Mínimo, mínimo Esta viejo de mierda está ahí A ver, me vengo a River City Esto es una táctica, parece que esperar una hora, dos horas No funciona, o había que hacerlo Varias veces, o no sé El viejo sigue ahí, cabrón Vengo para acá Ay, yo ya quiero hacer el último DLC De Broken Steel para revivir al Bondi Ay, bien, ya está en River City Nuestro padre, vamos Ya estamos entrando En la etapa final del juego Ah, abrí el puente Viejo Leí un comentario que me dijeron Que no puedo tener a Fawkes Fawkes, no sé cómo se diga el compañero que yo quería No sé por qué, si es porque tengo karma muy bueno No, yo la primera verdad que jugué lo tenía Si no, jugaré el juego solo No, qué más da Y como ya había dicho No tengo más misiones Me liberé También tengo esta que no voy a hacer Tengo que buscar las 30 Y bueno, ya me voy a centrar al 100% En la trama principal No me interesan las misiones secundarias No sé qué se me presente No las voy a buscar No voy a explorar Ya explore bastante Ya llegué a mi límite No quiero hacer un let's play de 200 partes No lo quiero hacer Y esta es mirando Ah, que esto A tu hermana estoy mirando El culito de tu hermana Sí, está bloqueado Y sí, creo que no Y a tu hermana tampoco le quito Disculpen que habla así El regreso a la escuela me cambia la forma de hablar Entro más en confianza Y... Ah, ya entiendo Me parece que funcionaría, Marisol Y ahora puedo demostrar James ¿Has vuelto? Está tan ofendido Con buenas noticias Yo tenía razón sobre Brown y el Geck Si encontramos uno Podemos adaptarlo a los purificadores Me gustaría creerlo, Dios De verdad que sí Pero esto es tan... Tan irrepetible Marisol, te estoy diciendo que es cierto Hablé con el mismísimo Brown Pero confirmó ¿No te das cuenta? Es lo que estábamos esperando No... No sé que se han pasado tantos años ¿Pero qué vale la pena seguir intentándolo? ¿Cómo no va a merecer la pena Mejorar la vida de todos los que habitan en el cielo? ¿Qué empresa sería más mal? No has perdido ni un ápice de entusiasmo, ¿eh, James? Para mí nunca ha dejado de ser importante, Marisol Y sé que te recitan mucho Acabemos... Uy, la última frase suena mal No tenemos ningún... Puedo reunir a un pequeño equipo Pero necesitaremos pruebas Que funciona para que la gente no quiera Lo sé, estaba pensando en ello Los ordenadores del laboratorio Y las instalaciones son de antes de la guerra Tal vez no sirvan Tal vez Según los últimos informes Las instalaciones no disponen de energía Y aunque los ordenadores tuviesen base de datos No podríamos observar Por eso nos dirigimos allí Para arreglar las cosas lo mejor que podamos Sabes que si me lo hubiera pedido otra persona Habría hecho que los procedan de River City Y tú sabes que no estaría aquí Si no, que no llegara a Cristo Fuente de atrás Es la hora de la visión Maldita sea, James Cuando todo esto acabe Espero que me pagues con un buen trabajo Reuniré al equipo Ay Estoy yo acá, ¿eh? ¿Necesitabas algo? ¿Va todo bien? Tenemos que retomar el proyecto ¿Va todo bien? Tenemos que retomar el proyecto El ordenador que haya ahí es la mejor Sí Eh También pongamos más Ese es mi chico Sí Será estupendo trabajar todo con todo Con ti Sí, hijo de puta Dejaste sol A ver vos Lo has encontrado No puedo creerlo Te lo agradezco Sin James estaríamos perdidos Eh Te veo muy feliz Hay algo que deberías saber No, claro que no Solo estoy contenta De que continúe nuestro trabajo James es vital Tengo fe en tu padre Tengo que irme Ah, ya vamos al proyecto Los cabezones Dije que lo iba a buscar No los voy a buscar No me voy a poner a buscarlo en Google Eh Como dije No es una guía No es una guía Para ayudarlo a ustedes A completarlo al 100% Ni para ayudarlo Esto es un let's play Yo lo grabo Para que ustedes vean Como lo juego Nada más No le veo caso Buscar algo Que yo no quiero buscar Así que no lo voy a buscar Y los comentarios Que me lo piden Ya saben que yo los ignoro Saben que los ignoro Y saben que los comentarios Que me ayudan No los ignoro Los leo Pero me comentan demasiado Entiendan eso Comentan demasiado No puedo contestar Todos los comentarios Y me estoy diciendo A cualquier lado Tuve que haber seguido Lo científico Bien Por acá Tenemos que retomar El proyecto Pureza Por acá No Mierda ¿Dónde está El camino? Por acá Sí ¿Va todo bien? Sí, todo bien Bien para el culo Bien para el culo Bien, ya salimos 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 Ahora tenemos que ir al proyecto Pureza Que está acá Pocos metros Ya estamos cerca del final Bastante avanzado Y ellos ¿Dónde están? ¿Están acá? A ver Esperen Voy a esperar Siete horas En siete horas Creo que ya habrán movido Bastante el culo Para llegar hasta acá Supongo Sí Yeah Hola Hola padre No conseguiremos nada Hasta que entremos Pero ninguno de nosotros Destaca especialmente Por sus habilidades En el combate Y me fastidio pedirte Que te arriesgues Pero para eso Necesito que entres Y te asegures De que no hay peligro Para la doctora Y su equipo Y yo se había entrado No hay problema Con probar Si seguro Gracias ¿Sobre ti? A ver Voy a ver Si el camino Está seguro Aunque yo cuando fui Estaba seguro No creo que haya enemigos ahora Y no Si los maté a todos Ah Si los maté a todos ¿Cómo no va a ser seguro? Sí Vamos Los maté a todos Tienen que estar seguros ¿Estás bien? ¿Es seguro? ¿Cómo que no es seguro? Pero sí Voy a tener que ir Hasta el proyecto Me voy a sacar La servo armadura Porque me va a tardar Mucho más en moverme El mono del refugio El camino es Por acá creo Creo No O sí Creo que me fui ¿Es por acá? Gracias El control de bomba Creo que no es por acá O sí Sí es por acá Si acá no había venido antes Creo que no ¿Es por acá? ¿O me estoy metiendo En cualquier lugar? Sí Evidentemente Me metí En cualquier lugar La puta madre Voy a cortar Hasta Haber recorrido Esta mierda Y haberle dicho Al padre Que el lugar Es seguro O no O no Mejor no Tengo que mostrar Cómo lo hago A ver Este es el supuesto Camino Sí Acá Era Si ya está seguro Tengo que matar A todos Los super mutantes Que están acá Por eso Me debió haber quedado Alguna salita Cabrón Por acá Debe haber algún Cabrón Sí Ahí Acá abajo ¿Dónde estás Cabrón Ct? Opa Me viene El ojete ¿Dónde está? Uy ¿Por qué no me...? Abrí la... La puerta no tiene... Da, andate para la niña Uy Un centauro Un centaurio Un centaurio Super mutante Ya, super mutante Maestro Ya demostraste Que sos maestro Hijo de puta No hice nada No los voy a regresar Ya estoy